Durante la entrega de resultados financieros de 2016 de Antofagasta PLC, realizada hoy en Londres, el presidente ejecutivo Iván Arriagada indicó que la compañía está en buen pie para impulsar inversiones que agreguen valor y de esta forma aprovechar una recuperación en el mercado del cobre en el mediano plazo, que se espera sea levemente deficitario y con mejores precios. Nuestro foco para 2017 es desarrollar aquellos proyectos que entreguen los mayores beneficios para todos, para nuestros accionistas, tales como el proyecto de infraestructura complementaria de Minerales Pelambres, el que esperamos sea aprobado a fines de este año. Este es el factor clave de nuestro éxito como grupo, aseguró Arriagada. En sus reuniones con analistas, el presidente ejecutivo de Antofagasta PLC destacó el incremento en la producción de cobre gracias a la incorporación de dos nuevas operaciones. Para Antofagasta, el 2016 fue un año enfocado a los resultados operacionales, lo que nos dejó con una base productiva más grande y más fuerte, a partir de la cual podemos crecer. La integración exitosa de Mineras Aldíbar y el proceso de Ram Up en Minera Antocoya, junto con la expansión de la línea de concentrados en Minera Sentinela, contribuyeron con un aumento de 12,5% en la producción anual a 709.400 toneladas, según sostuvo. En cuanto a la producción para el 2017, Iván Arriagada reiteró que Antofagasta Minerals espera producir entre 685.000 y 720.000 toneladas de cobre fino, mientras que el costo neto de caja debería mantenerse relativamente estable, alrededor de 1,30 dólares en la libra. Con respecto a los costos, a través del programa de competitividad y costos, se espera lograr un ahorro de 140 millones de dólares adicionales, con lo que la compañía estaría bien posicionada para aprovechar cambios positivos en los mercados mundiales del cobre en los próximos años.